Gracias, señor presidente. Todos, sin duda, nos sumamos al homenaje que hizo el senador Porcachi y el senador Guayar, y todos sentimos y todos aplaudimos el increíble trabajo que están haciendo los bomberos, no solo ahora, que lo hacen constantemente, y sobre todo los bomberos voluntarios. Todos los bomberos y los bomberos voluntarios. Este senador entiende que la mejor forma de reforzar ese trabajo es acompañarlos, y acompañarlos sobre todo desde el sostén económico, acompañarlos desde los recursos, y este proyecto tiende a eso, tiende a dotar, ir aportando, sin duda que las necesidades deben ser muchas, pero ir aportando en recursos para fortalecer la tarea de los bomberos voluntarios. Hay unanimidad, hubo, por supuesto, un debate previo en comisiones, etc., de este proyecto, y hay una coincidencia absoluta, creo, de todos los bloques, en que todo lo que esté al alcance de este senado para aportar al trabajo de los bomberos, para apuntalar el trabajo de los bomberos, va a tener acompañamiento de este cuerpo. Por lo cual, también, adelantar mi voto positivo, y felicitar por el tratamiento de este proyecto, el rápido tratamiento de este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Salva.